El presidente no es dueño de la verdad, y me tiene tanto miedo, pero tanto miedo el presidente, que dice que un hombre me puso aquí, que quede claro, a mí ningún cabrón me ha puesto en ningún lado. Yo el otro día dije que no hay ningún cabrón, hombre, encima, atrás, al lado de mí. Que no hay un cabrón encima de mí, nadie, nadie. Yo quisiera saber qué pasaría si el presidente Marcelo Ebrard, Noroña o alguno de los candidatos o el presidente mismo se refiriera a las mujeres como Xochitl hacia los hombres. Que dijeran, ninguna cabrona mujer de este país va a hacer tal cosa. O que dijeran a las feministas, por ejemplo, ninguna cabrona de esas va a volver a marchar, no sé, nombre, lo aniquilarían, lo crucificarían, ya lo estuvieran colgando del palo más alto. Entonces, ¿quién se cree esta mujerzuela de Xochitl Galvez al referirse tan despectivamente hacia el género masculino como cabrones? Y todavía le aplauden, porque ella y ellos, los que siguen a la Xochitl, suponen que decir groserías es signo de humildad, de estar con el pueblo y de ser una mujer común y corriente. Corriente sí, pero común no. No dejemos que una mujer inculta y que no sabe referirse hacia la gente sea la presidenta de México. No me espanto si hay un güey grosero en este mundo, es un servidor, pero yo no quiero ser presidente. Y si un día lo quisiera hacer, no diría tantas mamadas. Entonces, pues aguas, aguas por quién vas a votar. Pero bueno, hay raza que le gusta que la insulten o que se refieran a ella despectivamente. A mí no, no sé a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!